No vas a ser un diablo Algo soltó mi mano y vi como decaía a un lado de mi cuerpo Entre puntos cardinales encontré niños en el desierto Me apuntaron un camino de mil vueltas Alucinando hasta que vi la realidad de la boca del diablo Crees que te dejan pensando en lo que avanza Así como vas para atrás En tres pasos que te anuncian un despertar Dices que ya no puedes más Porque culpa sin mirar ya la rabia es parte de tu andar Oye pausa tu reloj y mírate un rato para volver a tus sombras No caigas en el narciso que asombras Hay un centro que quiere sentir ese calor En llamas de barricada Contempla sin temor La lección te enseñó y replicó en una nueva Un comienzo espera a la catástrofe pasajera Escondiéndote entre cejas no valirás esas marcas en secuelas Como ser rumiante Aprecia tu arte de heridas inconclusas Acéptalas o te apuñalarás Entre causa y efecto las cosas inviertas Entre conciencia y movimiento Libertad pide a gritos que desaprendas y renueves Tu cristal en el centro iluminará lo que eres Entre causa y efecto las cosas invierten Entre conciencia y movimiento tus pasos son más fuertes Libertad pide a gritos que desaprendas y renueves Tu cristal en el centro iluminará lo que eres Reflejada en los espejos de la calle madrugada A veces veo una especie de serpiente maga Que me acompaña lo que voy dejando atrás Cambia de piel entre mis piernas Para que nadie las someta en una sociedad que quiera probar En rechazos que siempre estarán Saldrán a flote cuando algo nuevo brote Esa generación está por llegar Flores carnívoras siendo poetas Que comen moscas, que les quitan riquezas Ya nada seguro en la tierra Y tu cara si todo te queman Ya sácate las vendas La sumisión expiró y se fue a quiebra Esperarás a que preparen algo más verde para avanzar O que te maten de todas las formas para hacer más de lo sustentable Recuerda que las mentes se pueden expandir entre dimensiones Donde almas arren en umbrales Alteraciones que nos alejan el ego destructor de la esencia Los que ya no están esquiarán en todo eso que nos pesa Entre causa y efecto las cosas invierten Entre consciencia y movimiento tus pasos son más fuertes Libertad pida gritos que desaprendas y renueves Tu cristal en el centro iluminará lo que eres Entre causa y efecto las cosas invierten Entre consciencia y movimiento tus pasos son más fuertes Libertad pida gritos que desaprendas y renueves Tu cristal en el centro iluminará lo que eres Sobrevivencia Raza mundial en la casa Dan Wolf en los beat Si Si Raza mundial Shhh Oh En la casa Y G X O O O T O O O O O